Bien, yo me considero naturaleza, punto número uno. Después me considero humano naturaleza. Tercero, considero que no nací siendo humano naturaleza, nací humano social. Y al ser humano social, miro a mi alrededor y miro a mi alrededor y digo, mamma mía, se nos cae el mundo encima. Entonces, en cuarto punto, cuando reconozco la realidad colectiva, social, diferente a la natural, entonces decido auto elegirme para un propósito existencial vital que me motive, me estimule y me inspire cada día a levantarme de la cama y hacer todo lo que hago. Que es ser mi mejor versión y ser el cambio que quiero ver en el mundo. Y con esta idea propia, que fue la idea original que movió toda mi existencia por 13 años, la siguiente idea que tuve fue, quiero encontrarme a otros seres humanos que sean como yo. Y encontré a miles. Y se crearon las redes de conciencia. Y ahora que los había encontrado, el siguiente objetivo que me marqué fue crear movimientos en el mundo entero que cambien la historia de la humanidad y nos haga reconocer que somos un ser humano extraordinario. Y entonces nacieron los movimientos existenciales, concienciales y existenciales en todo el mundo, gracias a las redes de conciencia, como las redes de conciencia en la humanidad y Somos 99, entre otras. Luego dije, bien, quiero crear una red de conciencia donde el ser humano social cualquiera pueda encontrar a otros seres humanos para potenciarse, quererse, amarse, respetarse y ser los creadores de nuevas ideas en su entorno, en su vida, en su realidad social para mejorarla. Y creé, la red de conciencia somos los amos. Somos, no somos. Y de ahí dije, bien, quiero una vida apasionante y llena de viajes. Y creé los viajes iniciáticos y retiros vivenciales. Bien, quiero compartir con mi mundo las ideas que tengo, pero quiero conseguir valorarlas científicamente. Y creé, me formé en tres carreras universitarias, tengo cinco másteres y he hecho una tesis en neurociencias, como tú sabes, y he demostrado por qué el ser humano no es libre de hacerse a sí mismo. Y entonces voy y lo cuento y ahora me llaman para conferencias para tal y para cual. Venga, ¿qué más? Pues quiero compartir con el mundo las técnicas y herramientas que a mí me permiten esta vida apasionante. ¿Qué tengo que hacer? Pues creo una web y comparto las formaciones de técnicas milenarias y de técnicas de nueva era, cash, agora, aura, sanación cuántica y millenarias with work and reverting. ¿Qué más? No sé, digo, y cada objetivo que me propongo, digo, me encantaría ofrecer esto al mundo, lo ofrezco. Quiero que otras personas se sientan apoyadas porque sé lo difícil que es este proceso de despertar, de hacerse a sí mismo y ser libre. Pues venga, pongo sesiones y mentoring. Y para mí la sesión y mentoring es como esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Un buen café, una buena conversación y a crecer, crecer, crecer juntos. Establecer planes de vida para que esa otra persona consiga todo lo que se proponga. Porque yo lo hago en mi vida, ¿no? Creo los rituales. Mi vida es una vida ritual. Yo me considero arte en vida, vida sagrada. Y yo me trato así. Considero que cada ser humano es así. Y me gusta mirar a los demás así. Eres un potencial evolutivo y yo no te voy a mirar de otra forma. Otra de esas pasiones que tenía. Me quiero convertir en un potenciador allí donde voy. Y lo hago. Quiero estar despierta 24 horas menos el rato que duermo en la cama. Y lo hago. Todo lo que me propongo lo hago, lo hago, lo hago. Lo intento, lo intento, lo intento. ¿Hasta qué pasa? Y entonces no me cabe duda de que soy la creadora consciente de mi vida, de mi realidad. Y que vivo la vida que yo he elegido. Base al propósito existencial que yo he elegido. Y que no me falta un precio. No me falta un pelo. Todo lo que necesite lo tengo. Y tengo de sobre y me basta. Solo quiero lo justo para vivir extraordinariamente bien conmigo misma. Y esos son mis objetivos. La vida que yo me he marcado. Y esta es arena que sale. No cambia. Es difícil. No dije que es imposible. Es difícil cambiar a todo el mundo. O muy fácil. Muy fácil. Y cambias tú. Todo el universo cambió. Es solamente tu perspectiva de que, o nuestra, no sé, me importa. Te explico. De las personas que lo piensen, como lo piensen, que si el mundo podría ser mejor o no, depende de la lente con que se mire. ¿No? Habrá gente que te diga, no, pues ya, se va a quedar así, siempre ha sido así. Otra gente te diría, pero ¿qué le ves de malo? Está increíble. Y otras personas, así, tendrían tu opinión. O mi opinión. Pero si tú cambias, cambia todo el mundo. No es necesario cambiar a todo el mundo para que eso cambie. ¿No? No te cuentas que cada uno de nosotros tiene una interpretación única. Gracias al camino único de vida que cada uno tiene, tenemos una interpretación única de lo que es la vida, la humanidad, el planeta, la naturaleza, el universo y el cosmos. Entonces, ¿cuántos planetas, universos existen? Uno por cada ser humano que está aquí. ¿De qué depende de que tu mundo y tu universo sea maravilloso de ti? Sí, todo. Todo depende de ti. Pero también resolver los problemas. Esa es la parte de ponerte serio, serio. O sea, decir, güey, ¿en serio qué quiero? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué quiero hacer ahorita? ¿No? Y hacer las decisiones que tomes, tomarlas con conciencia. ¿No? ¿Por qué se voy dice? ¿Por qué? ¿Ya valió? O sea, si tú... Y puede ser que acates reglas, por ejemplo, porque también sería un mundo de anarquía si no existiera estas reglas. Pero lo que yo no voy de acuerdo con esas reglas es que, bueno, si el fin es solamente la sana convivencia, pues qué finalidad tan chiquita tiene el ser humano, ¿no? En lugar de que fuera lo mejor, pues vamos a suponer que lo que dicen es cierto y que sí se pueden salir de esta tierra y que existen otros mundos fuera de este. ¿Ok? Vamos a decir que es cierto. Ahora. Este, todo tiene un límite, todo tiene una finalidad. Se acaba y empieza y es el ciclo de la vida, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para premiar la vida hoy aquí? O sea, algo así deberíamos tener como muy claro todos los seres humanos, que todos estamos dentro de una cajita o no sé dónde estemos, pero estamos en un lugar que tiene y puede tener un fin. ¿Por qué? Es decir, y es ilógico pensar que si el mundo se acaba, a mí me va a ir mejor porque yo estaba mejor preparado que tú. Sí, a lo mejor por unos minutos, pero después ya valió mal. Porque cómo vas a hacer todo lo que necesitas hacer solo. Nadie tiene 50 manos ni 50 brazos. ¿Sí? Yo creo que cada pequeña acción suma. Sí. ¿Alguien? 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 No, no, perdona yo, que como no te veo no sabía si hubiera terminado, perdón. Que cada pequeña acción cuenta. Cambiar el mundo comienza en el sofá, que siempre digo yo, ¿no? Comienza con tu manera de interpretar el mundo. El hecho de que te paradigmes a ti mismo, por ejemplo, viendo los medios de comunicación y dejándote inducir a pensar que el mundo es solamente lo que te cuentan ahí, te estás quedando solo con la mentira. La percepción de alguien más, lo que te cuenten, que es una ilusión. Necesitas tu propia percepción, pero lo primero que le ocurre a tu percepción es que está contaminada por lo que te han contado. Entonces tienes que hacer algo que al principio es un poco extraño antes que reaprender incluso es solo quédate con lo que tú puedas evidenciar, solo quédate con lo que tú realmente puedas reconocer. Es decir, me suelto el sistema de creencias por completo y lo examino. Porque yo doy, por cierto, que el planeta, la vida, el universo, las ciudades, los países, los continentes, su política, su economía, su sanidad, su educación, su cultura, es lo que yo he leído y lo que me han contado, pero yo no lo sé. Entonces, el sistema de creencias es un gran yo no lo sé y se basa toda nuestra manera de pensar el mundo en base a un gran yo no lo sé. Entonces, ese sistema de creencias no te es válido porque estás creyendo sobre cosas que tú jamás podrás comprobar en lugar de enfocarte en lo que realmente tú puedes comprobar y que realmente importa para que tu día a día sea extraordinaria. Y eso empieza en el sofá, en el primer momento donde me tengo que sentar a reflexionar sobre lo que pienso sobre la realidad para poder ser real y veraz y salir de la ilusión mental en la que vivimos, en nuestra matrix personal, que estamos creando una matrix colectiva que nos tiene dormidos, viviendo en automático en el día a día. Estamos dormidos haciendo cosas como una pieza de un engranaje social. Es un dolor sano, es un dolor que te hace que te despiertes si no está el cuerpo dormido. Es como cuando te pinchas y dices, au, bueno, por un instante has reaccionado, aprovecha la reacción no para hacerte el traumado, sino para accionar. Salir de la víctima y del agresor y del enfado de todo lo que pasa, salir del salvador de yo lo sé todo cuando no sabe un carajo y salir del sofá habiendo encontrado un sistema de verdades. Lo que realmente es verdad es lo que yo me quedo a partir de ahora y entonces vivo un presente potencial y desde el sofá empezó el cambio en el mundo. Sí, está bien, claro que está bien, pero la parte que dices mi verdad es la única verdad. No dije la única, dije mi verdad. Bueno, esto es tu verdad, pero a lo mejor ni siquiera es tu verdad, porque puedes cambiar de esas verdades. Lo que dijiste al principio se me hace algo increíble. Fíjate, una de las virtudes más fregonas que puedan existir es la humildad. Humildad, ¿no crees? Es decir, pues diario puedes aprender algo y es parte de lo que yo hago por lo menos teniendo estas pláticas. Y no sería estúpido nada más hablar a lo güey, sino trato de aprender siempre desde una perspectiva de otra persona lo que me está queriendo decir para yo poder sacarle jugo, ¿no? A esa energía que se invirtió, o que yo invertí y que la otra persona está invirtiendo, y darle con humildad y honor y gratitud por el momento. O sea, el chiste es mientras más puedas verle las virtudes a algo, entonces es una muy buena, para mí, justificación del plan que tengas en cómo ocupo mi energía. Más o menos me di a entender, hiciste algo diciendo. Tú sabes, la vida de cada uno y el punto de vista de cada uno, pero sí te he entendido. Estaba pensando en los valores. Yo tuve que escoger los valores con los que iba a vivir mi vida en cualquiera que fueran las circunstancias. Lo bueno que tienen los valores es que no son un sistema de creencias, son una verdad que yo soy y que guía cada acción de mi día. Empezar, después de ese sistema de verdades, a decidir cuáles son los valores con los que yo voy a guiarme como un ser humano que yo admire el resto de mi vida, esos valores me permiten ser mi autoguía continua. La brújula interna siempre está. Yo escogí la humildad, la bondad y la ternura. Y no implica que la ternura no tenga ira o rabia en un momento dado. Precisamente, para mí, la ternura tiene también esa contraparte del niño, de que a veces se enfada o necesita tal, pero le dura un instante. No es como el enfado o como la ira de los adultos, que le gustan retroalimentarse de ella como un yonki emocional, igual que la tristeza. Mi ternura me permite entrar en contacto con esa inocencia original del niño naturaleza que todos somos, que hemos olvidado convirtiéndonos en humanos sociales. Y el niño de la naturaleza es el origen, es el principio de todo nuestro desarrollo evolutivo. Volver a esa inocencia original me permite reír, llorar y dar una pataleta, e incluso enfadarme a veces por mi propia disciplina que yo me he impuesto para mis prácticas o lo que sea. Lo cual me recuerda que mi propia niña, mi propia ternura me dice, ya está, no quiero seguir haciendo esto hoy. Hay muchas más cosas interesantes en la vida, no siempre la disciplina tiene que ser a rajatabla y sin embargo no olvido la disciplina a pesar de que la termine antes o de que hoy no la haga, porque he decidido fluir con la vida tal como viene. Entonces para mí humildad, bondad y ternura han sido los tres pilares que me han llevado a los otros dos valores que no son tan reconocibles pero que se llaman ver, visión y verdad. Para mí tener visión me invita siempre a mirar todo desde la máximo posible de perspectiva para no quedarme atrapado en la visión de túnel y verdad es un valor que yo busco en todo lo que hago. Entonces para mí es un círculo para poder llegar a la verdad, mi verdad que me permita reconocer la verdad, tengo que haber pasado por humildad, bondad, ternura y visión. Y eso para mí me lleva siempre a la verdad. Si en alguno de esos puntos caí, entonces tengo que volver a empezar y siempre estoy en mi verdad. Entonces vivir bajo tus propios preceptos, bajo tu propia ideología, que seas sensata con la vida sagrada que eres, que seas sensata con la vida sagrada que todos somos, entonces te permite vivir aquí y ahora siempre libre de ser tú mismo, siempre potenciándote a ti mismo, siempre admirando al ser humano que eres, por tanto siempre en tu mejor versión. Pienso que la única libertad existiría con una conciencia plena. Siendo conciencia plena, pues no tienes ninguna restricción, ninguna restricción, pero tampoco ninguna ambición eres, eres. Cuando eres solamente eres y no buscas ser alguien más, entonces eres libre. Digo, ese es mi punto de vista, no tengo que clavárselo a nadie, pero ese es como veo yo las cosas, porque si no es cuando yo sea, cuando haga, cuando quiero hacer eso, pues está fregón, claro que son planes, pero eso es lo que yo te digo hoy quiero paz. Quiero llegar al momento a decir, hoy no quiero ser nada, hoy quiero ser quien soy yo y yo opino lo mismo que ti. A lo mejor lo de lo humano, naturaleza, donde dicen humano, sale sobrando porque es lo mismo, naturaleza es naturaleza, es como en el golpe. Bueno, green es green. Cuando llegues en 50, 100, dos golpes, green es green. ¿No? Bueno, me encanta platicar contigo, Irene. Creo que pudimos tocar un tema y es más fuerte de lo que, bueno, para mí, para mi persona es muy fuerte. Es fuerte de verdad, porque si no te aplicas a decir, a ver qué chingados quiero, en lugar de decir a la deriva, a ver qué va pasando, pues es falta de amor propio, es la neta. Es como decir, pues así también el universo te va a ver pasando la deriva, porque tú mismo no le estás poniendo, no te estás poniendo a ti la tensión, que, pues, ¿qué quieres? No, pues no sé, ah, pues ahí lo que quieras, o ahí está, o eso. ¿No? Que si no, no tomamos las riendas de nuestra propia vida, entonces, la sensación de ser libre o de ser sumiso o de no tener libertad se convierte en un caos continuo, ¿no? Creer que somos libres porque elegimos entre las posibilidades no es ser libre. Ser libre es cuando yo me siento a tomar las decisiones conscientes de mi vida y sigo adelante en mi plan. Muy importante es este tema que hemos tocado hoy. Diseña tu vida, se trata de lo que hemos hablado, ¿no? Primero reconoce la vida tan como es y quédate con lo que es eficiente, eficaz y te sienta bien y suelta lo que no, modificalo, cámbialo y di adiós. Luego toma decisiones de quién quieres ser, ese yo soy en el somos, en los distintos ambientes y aspectos de tu vida. Toma una decisión consciente y ya tienes un plan y una decisión desde qué valores o desde qué estado yo quiero vivir todos los días de mi vida. Y entonces tu vida te pertenece. Y luego te encaminas hacia futuros potenciales que has auto elegido. Te propones para tu propio propósito existencial. Elijo quiero este futuro, este futuro, este futuro. Creo el plan de acción y vamos para allá, ¿no? Entonces tienes lo mejor del pasado, del presente y del futuro aquí y ahora. Y ya no te queda ninguna excusa para que el sofá no sea tu mejor amigo y el primer punto de partida. Porque en el sofá que establece tu sistema de verdades es donde has planificado tu vida. Es un lugar para hacerte un selfie y decir, aquí y ahora, hoy, creé mi vida. Y eso es la vida que voy a vivir a partir de ahora. Si necesitas hacer un cambio, empieza por hacerlo en este preciso instante. Y actúalo, actúalo, actúalo. Y no es que lo... Take it until you make it. No es que lo estés actuando nada más. Sino pues así se empieza. Lo tienes que hacer actuando, actuando, pensándolo, actuando, pensándolo, actuando, pensándolo, hasta que se haga parte de ti, parte de tú como eres. ¿No crees? Atención, intención y acción te lleva a cualquier resultado siempre. Solo puede pasar una cosa. Lo que tú te has propuesto que pasa. El intento diario, alineado con la atención y la intención, es un plan de acción que consigue cualquier resultado, cualquier objetivo o llega a cualquier destino. Entonces no solo tu vida te pertenece, sino que se convierte en una vida apasionante. Porque cada camino recorrido es una aventura y cada destino conseguido es un ¡guau! Llegué, lo conseguí, lo conquisté. Entonces da mucho valor personal y da mucho amor propio y mucho respeto por ti mismo saber que todo lo que tú te planteas se consigue. Y que además disfrutas del camino.